Arrancamos con la elegancia de Eduardo. Inculcó eso a la música. ¿Quién fue la última persona que te dijo que cantabas bien? Pues creo que, de hecho hay muchas que están viéndome ahí que me dicen que canto muy bien. Saludos a todos los que me están mirando. Esto puede cambiar mi vida. Dejar de trabajar en las refinerías para dedicarme a la música 100%. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano. Pero ahí lo malo no fui correspondido. Te perdiste de un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar. Gracias. Ay, me asustaste con tu mano peligrosa. ¿Estás seguido por el fuera? No, no es pa' tanto, no es pa' tanto. Pa'l pase tampoco, pero así pa' fuera, 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 no. Compa, el nivel de esas canciones, específicamente los cantantes de banda de este momento, están bastante superiores a ti. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sientes tú? Pues, un poco nervioso, pero creo que... ¿Pero cómo te sientes tú? Creo que hice bien, creo que hice bien. Pero notaste las fallitas en las... Sí, pero yo sé que eso agarra un poquito más de confianza. A mí me la ponen muy difícil las hermanitas de la caridad. ¿Cuáles son estas? Disculpe usted. ¡Usted las chiquis, oiga! Pues, si quiere, pues, si quiere, lárguese. Ajá, ajá. Y no nos quede cerca. Nunca, no dije que fue perfecto, don Cheto. Si yo te digo que no te paso, te vas a ir a la babadora. Y no eres vos para babadora. ¿Pero qué? Quiero, quiero darte el pase. Quiero darte el pase. Muchas gracias. Pero no de panzazo. De panzazo conmigo, sí. Ok. Me emocionó mucho como enganchaste la canción al principio. Pero te me escuchas perdiendo y empezaste a agarrar así como una... Como un estilo karaoke que de ahí no pasó. Pero voy a confiar en ti que lo puedes hacer mejor, que te lo demuestres a ti mismo. Y te doy el pase y nos vemos en cuarto de final. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Va a ir avanzando él. De nada, papi. Muchas gracias. Pues que venga, sobre todo, cuidando en la siguiente etapa perfectamente toda la canción, porque sí, si se le llega a caer... Cuando Matu dijo, me voy, y dije, ya la agarró, ya la agarró, ya la agarró, ya la agarró. ¡Suscríbete al canal!